La historia de una joven argentina de la que su padrastro y su madre abusaron durante una década en la ciudad de San Isidro ha conmocionado a la sociedad. Por si fuera poco, la madre dijo que no era para tanto. La abogada que representa al padre biológico del adolescente contó que la chica huyó cuando su padrastro empezó a exigir que llevara a casa a compañeras del colegio para abusar de ellas también. Como ella no las llevaba, él le pegaba y la amenazaba con dejar a su mamá, entonces la nena no aguantó más y huyó a casa de su papá biológico, contó, la abogada, Viviana Barce en una entrevista a la Radio Continental citada por el diario Clarín. El padrastro empezó a maltratar a la joven cuando tenía 5 años y 4 años después empezaron las violaciones. La empezó a violar a los 9, además de someterla a cosas horribles, aseguró la abogada. Además contó que se encontró con la madre de la menor, una docente de 49 años, que le dijo que no era para tanto la situación que pasó su hija y que se alegraba de que la niña se hubiera ido de casa.